¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje social, pero con la diferencia que me voy a poner una peluca, que me encanta en verdad, amo los risos, y vamos a hacer maquillaje social con este tipo de peluca para ver qué personaje me sale. Así que veamos este tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!